A poco más de un mes de que dio inicio el desabasto de combustible en la región Zamora, se anunció el arribo de 45 pipas al Centro de Almacenamiento de Petróleos Mexicanos, ubicado en la Comunidad de Tierras Blancas. 18 unidades llegaron el pasado martes 22 de enero, 12 más el miércoles 23 y las últimas 15 el jueves 24, lo que representa un total de más de un millón de litros, los cuales abastecerán a las 21 estaciones de servicio de la conurbación Zamora-Jacona. Así lo dio a conocer la Coordinadora Territorial de la Región 12 del Gobierno Federal, Angélica Morales, quien precisó que será cuestión de días para que el abastecimiento de combustible se restabrezca en la zona. El martes 22 arribaron aquí a la ciudad, a la zona de almacenamiento de Pemex, que está en el área de Tierras Blancas, 18 pipas, que sumaban un total, como esta fue la información, de un millón de litros. Y el miércoles 23 arribaron 12 pipas y ayer 15 pipas. Entonces, sí veo el malestar de las personas porque hubiera parecido que mágicamente o rápidamente iba a haber restablecido el abasto de combustible y a pesar de ello, bueno, se veían en las gasolinerías grandes filas para cargar combustible. En la cámara de Leonardo Díaz, para Meganoticias Zamora, informó José Asensio.